Dios, ¿y tú cómo estás? Yo bien, pero también quiero saber de mi hijo Tu hijo es un ángel bajado del cielo Mi nieta pasó una noche maravillosa, Chihuahua Parece que hoy va a ser un día de buenas noticias No te explicaría que ya estoy trabajando sin dejar de caer acá Un buen dibujante puede ganar lo que quiera Y yo me propongo hacerlo para que mis hijos vengan a mi familia Bien Sí, papá Me lo dijo uno de los empleados del abogado de Pérez Brito Vale interponer la solicitud de embargo precautoria a todos tus bienes En el conceso estamos perdidos Y las tribunales acuerdan el embargo Es que la luna que quieres Es una luna Lo único que te pides que me vuelva a saludar a ti mismo Decidí que disfrutar de reconocer a todos los que nos han vivido desde que éramos niños Aunque nos unirá ahora No, Víctor Alfonso Gente de nosotros se rompió todo lo que hay Olvidas a los niños Vete, Víctor Alfonso Estoy segura de que terminaríamos siguiéndonos No, amándonos Por favor, no te Recuerda nuestro sitio, nuestro corazón ¿Para qué? Ya hemos hablado Yo te esperaré ahí porque estoy segura de que lo sé No, amándonos Tengode Yo te esperaré ahí porque afectу No, me ha dicho Pero yo te esperaré a nuestra Si va bien, estoy seguro que va bien Este mundo podría terminar, si Encuentro a la niña también, que puedo darla de alta hora misma ¿Entonces les podemos ir? A la hora que les guste Voy a avisar a la administración para que te parezca en su cuerpo Gracias, doctor Hasta luego, hasta luego Hasta luego Oye, don Sorra, nos podemos ir ahora mismo Con el dinero que te di, podrás comer la cuenta del hospital Pues vámonos cuanto antes Yo quería hablarte de cierto asunto Después, don Sorra, después de hablar de lo que usted quiere Pásenle esa rosa, por favor Gracias, doctor Ahorita quiero que se quede Mi teléfono de doctor Afonso ¿Viste? ¿Viste cómo tenía razón? ¿Viste? ¿Viste cómo tenía razón? Fueron 90.000 pesos Así que hasta te sobraron los 100.000 que he tenido ¿Viste? ¿Qué pasó a su trabajo? ¿Me acordé porque el chico que usted vivió También es de una agencia universitaria? ¿Viste? 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 ¿Visteis? ¿Viste? ¡Visteis! lo que ha sido más adquirido siempre se tiene lo que no entiendo es por qué si me dijo que yo estaba trabajando no me ofreció su ayuda ¿podrías aceptar lo primero de él? no sé era su deber intentarlo por lo menos otra cosa podría esperarse que no de sus nubles viera que no sabe lo que es la pobreza no diga eso ya hay que defender además de un problema de vida que te lo impuso a tener citado para esta tarde y te prohíbo que vayas ¿te prohíbe? si como tu futuro marido puedo decirte lo que le molesta y te prohíbo ¿me entiendes? te prohíbo que vuelvas a ver a ese hombre creo que no es el momento para censurarlo sin embargo precipitará a nuestro padre la vida total y eso puede acarrearle la muerte estoy bien y si algo puedo hacer bien creo que se hace mucho la cliente ama y podría convencer a Teres Pinto de que nos deje en paz no, no estoy dispuesto a utilizar nuestra multa para resolver problemas de comienzo no pretendo que Teres Pinto renuncie a lo que le corresponde hombre, sé que todo cuanto al gobierno te pertenece pero de la vergüenza y del descrédito solo estoy por medio de la tarjeta de salvados no siempre, pero es muy poco triste si viene doña Regina para irme a mi hijo dile que me espere, no me tardaré mucho si no me habías dicho que Diego, que Diego pero hoy digo, ir a la tarjeta el cargo a la dueña ándale fuera bueno, ya estoy aquí ¿qué es lo que tenías de hacer? ¿qué es lo que tenías de hacer? ¿qué es lo que tenías de hacer?